Estoy muy feliz de ganar esta competencia porque la primera fase del año no fue muy buena para mí en Brasil, entonces estoy muy feliz porque quería mucho ganar y salir de acá con una victoria muy gratificante, estoy muy feliz. ¿Qué te ha parecido el circuito, la organización del torneo? El circuito es muy bello, muy técnico, lo bajo dejó un charme a más porque exigió mucho la pilotaje, entonces estoy muy feliz y solo quiero agradecer a Dios y a mi equipo en Brasil que no me dio esfuerzo para que yo estuve aquí y conquistar la vaga para ir para las Olimpíadas. Con esta sumatoria de puntos, ¿cómo estás en el certamen internacional? Sí, estoy brigando con otra brasileña para la vaga y estoy muy bien puntuada y creo que si Dios quise va a dar todo cierto y voy a estar en Brasil y en las Olimpíadas. Amiga de nuestra comprovinciana, Agustina Pazza. Sí. ¿Duras rival? Agustina es muy fuerte, muy fuerte, siempre va a Brasil y da mucho trabajo, es muy fuerte. Acá también, una parte de la prueba, pensé que no iba a conseguir ir con ella, pero gracias a Dios conseguí ultrapassar y mantener una buena vantagem y llegar aquí. Sí, bueno, la idea era quedar con el primer puesto acá de local, pero una carrera difícil y bueno, por ahí el barro complica a veces más de lo debido y por ahí no es el terreno que más me favorece, así que renegando un poco, pero bueno, contenta con lo que hizo el club, contenta con el marco que le dieron, así que bueno, di todo lo que tenía y lamentablemente no pude quedarme con el primer puesto. Felicitaciones a Isabela que hizo una muy buena carrera y bueno, esto sigue, así que mañana hay que empezar a entrenar para lo que viene.